De la mano de la muerte me ven, hay algunos que no me quieren ver Desapercibito al cien, yeah, pa' que me envidian tal vez Aquí sigo con mi raza pilas, mandé a chingar a su madre la envidia Unos quieren y otros no, y eso ni se diga Que si yo le muevo el jale no se asombre, el negocio ya conoce de mi nombre En la calle siempre entre la lumbre, y bien discreto que en el jale ya es costumbre Soy el padrito y me la vivo pilas, tráeme la hierba y la pucho pa' arriba Perfectamente ya a lo lejos se le nota aquella envidia Uso más el cerebro, no quiero caídas, saludos para el chato que aguanto la candela Claramente se le apelan, de aquel viejón siempre se cargó la escuela Miles en verdes van que vuelan, no la floco lo tengo claro Normal que me miran raro, cinta pero de malando Sobre de la misona le seguimos laborando Digan lo que digan, tengo mala maña, tanto que quieren pero no me engañan Pilas de noche hasta la mañana, me aferro en el jale yo soy piraña De la mano de la muerte me ven, hay algunos que no me quieren ver Y sé que la envidia anda afuera, del diario brincamos la loquera Si vieras ¿Qué pasó cuando quiero? No se han enterado El jale te lo pego, te llegas sin chao Si llego con los gringos soy mal afamado Desde el lado de México soy buen pelado Saludos para el pollo, mi socio baleado Somos los buenos, no se aguita y encerrado Que no se les complique salir del barrio De pandilleros empresarios Lo que yo muevo no le gusta a varios Pandilleros somos diarios, en el camino andamos No hay dignas líneas y aquí sigo pilas Quito del medio al que se le olvida Que a varia gente quedo confundida Soy puro exceso, quiten las medidas Nota de la buena, soy puro problema Si me brinco el río, suenan las sirenas Yo sé que lo intentan, pero nunca llegan Rifamos de celeste aunque les duela Puro pinche peligroso De la mano de la muerte me ven Hay algunos que no me quieren ver Desapercibito al cien Pa' que me envidien tal vez Y sé que la envidia anda afuera Del diario brincamos la loquera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!